En primer lugar, al que corrieron es fiel seguidor de López Obrador. Y ya cuando dio la mano Ebrard al presidente de la República, prácticamente se deslindó de López Obrador, ¿no? Claro que fue un saludo, no sé si lo vieron, fue un saludo así, de pasadita nomás. Y el señor presidente muy serio y Ebrard como que quiso. Hacerle ojitos. No sé si lo vieron. Sí. Pero esa característica tuvo, no fue un saludo así. Hermano, mano. Sí, de abrazo golpeado en la espalda y todo. No, y la que le dio beso al presidente. Ah, sí, no faltó. Luego se agachó su cabecita. La de Yucatán, tú. Madre. Ivonne. ¿Eh? Ivonne. Ivonne Ortega. Sí, inclinó su cabecita y pues el señor presidente no tuvo más que. responder la cortesía, ¿no? Con caballerosidad. Pero el que se diera la mano marcó ya la distancia entre López Obrador y Ebrard en esta etapa recta final. Bueno, pues, la crítica de Martí Batres, creo que ahí se llama, ¿no? Sí. ¿A qué corrieron? Sí. Era el secretario de Desarrollo Social. Pues, la crítica fue la que incomodó a Ebrard y dijo, bueno, pues, si no estás a gusto a ti, mi hermano, vete a la fregada. Muy decentemente, pero digo no así como yo tengo maneras de tratar estos asuntos. Ellos son un poquito más corteses para disimular. Bueno, esa fue una noticia bomba porque está cargada de interés político. De mensaje político, de significado y de símbolos. Sí. Símbolos, todas las actitudes que tú acabas de describir de Ebrard. Marcelo Ebrard es un ingrato, ya que López Obrador lo impulsó y lo llevó a la victoria del gobierno del Distrito Federal. Y este le da la espalda y se va a buscar quedar bien con quien sea con tal de llegar a la grande. Pero pues así son los políticos. Sí. Chaqueteros por esencia. Pero él fue leal todo el tiempo necesario, todo el tiempo en que no había, digamos, competencia política. Fueron cinco años de total apego a lo que señalaba López Obrador. Ahora son otros tiempos. Ahora él siente que puede hacer un mejor papel político que el propio López Obrador. Y pues, ni modo, el discípulo tiende a superar al maestro. Ah, fuerzas. Ajá. Además le dio posiciones a López Obrador. Una de ellas es precisamente la de Martín Patriz. Sí. Sí. Eran elementos de su ajedrez. Claro. Y algo que nos hemos preguntado mucho es, el señor López Obrador, ¿en qué trabaja? ¿De dónde sale el dinerito? Bueno, pues yo creo que también era una forma de... Y lo que dice Mario es totalmente de acuerdo. Los tiempos ellos los marcaron. Este es el momento de empezar a desprenderse para tomar una posición y una independencia política que Ebrard necesita para no estar bajo la sombra de López Obrador. Y poder hacer lo que tenga que hacer, no como caballeros, sino como políticos. Permítame. Y la lealtad fue a tal forma que llegó a perjudicar no solo a él, sino a su gobierno. Pues imagínate la postura que tomó de no reconocer al presidente. Y de no aparecer en los mismos actos con el presidente. Él fue leal hasta el final. Y ya ahora son otros tiempos. Es otra época. Es otro interés. Y cada quien, pues, para su beneficio. Claro. Martí Batres Guadarrama. Al salir del momento ese tan terrible, con Marcelo comentó que éste le pidió que renunciara si no estaba a gusto. Y dijeron todos los que estaban ahí de chismosos. No, dijo, no voy a renunciar. No tengo por qué. Pero seguía caminando apresurado. Se veía que iba tenso, ¿no? De esos momentos en que todos tus músculos están contraídos. Y tu cerebro como licuador a mil revoluciones. En la adrenalina a tope. Y tratando de mantener una tranquilidad, serenidad. Una posición que estaba muy lejos de sentir. Toda proporción guardada recuerda a un caso similar. No sé si estén enterados o se acuerden del caso de Truman durante la guerra de Corea y MacArthur. ¿Quién se va a acordar de eso? Si es del siglo pasado. Lo nombran el mero mero de las tropas de Estados Unidos en la guerra de Corea. Y Truman pues es el presidente. Y MacArthur dice, hay que atacar China. Hay que cruzar la frontera, atacar China y bombardearla. Y le dice Truman, no. Espérate, es una bronca muy grande. No tenemos posibilidad de enfrentarnos con China. Y lo critica. Y como diciendo el presidente, es un cobarde, ¿no? Pues inmediatamente Truman despide a MacArthur. Al cual le dan una recepción de héroe y demás. Pero lo corre. Al día siguiente. Truman no se andaba con chiquitas. Aquí hay un ejemplo más reciente. Corrieron a Madrazo y Madrazo fue a platicar con el mero mero de la dinastía de los Janka. Y este le dijo, no, no, ¿por qué? Aférrate al cargo. Y desobedeció. Cuando ya había aceptado él. Y reculó. Sí, dijo, no, no renuncio. No renuncio, me quedo y no acepto. Órale. Y la asesoría política le funcionó hasta cierto momento. Porque después ya las tonterías que hizo ya fue por iniciativa propia. Y en el caso del presidente y del general MacArthur, bueno, pues es que ahí sí era absurdo que en un momento este tipo no diera a entender, lo señalara como un cobarde. Pero no te preocupes, aquí Martín Patriz no va a tener ninguna recepción de héroe. Y qué bueno que Ebrard pudo correrlo. Ya que está en aquellos tiempos, Mario, tan remotos, vayamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron con Patton? Momento, le dijeron. Quieto, Nerón. Y le adelantaron al que después llegó a la presidencia de la República en Estados Unidos. Como si Patton era el brazo armado. Invencible. Sí. Pero era humano y vulnerable. Mira, tenía arranques que no le perdonaron. Agarraron un pretexto, Baladí. Creo que cacheteó a un soldado. Sí. Paz, paz, paz. Y eso, nomás estaban esperando a que metiera la pata en algún detalle como ese. Y vámonos para abajo. Los tenía hartos. Pobre de Patton, que se le había jugado, que tenía un carácter de vencedor y que tenía, pues, todas de su parte para resultar, redondear el triunfo. Sí, además él se sentía canalizador de generales romanos de la antigüedad. Y hablaba con los espíritus, una serie de cosas. Pero eso no le restaba efectividad. Y él es el primero que atraviesa Alemania y llega, libera a Checoslovaquia antes que los rusos. Pero se pasó en algunos momentos y eso hartó a sus jefes. Y se sentía intocable y se sentía inmortal y se sentía casi Dios. Y esa parte de soberbia que lo lleva, no lo cachetea, lo humilla de una manera espantosa. No, no, no. Pues, a ver, ¿qué pasa hoy? Sí, porque la respuesta de Martí Batres Guadarrama fue, no, no voy a renunciar, no tengo por qué. Voy a reunirme con mis colaboradores y luego les respondo, denme unos minutos y a ver hoy de qué color pinta el colorado. Bueno, Marcelo aclaró que la salida de Martí no significa un rompimiento con Andrés Manuel. Pero pues, ¿cómo vas a negar algo que sabes que está fracturando por dentro? Alianza política, perredista. No lo puede negar, pero tampoco lo va a aceptar de una forma directa. Y así como lo de Patton fue el mejor de los pretextos, yo creo que aquí había muchas cosas ya a su alrededor que no eran de su agrado. Como sea, Martín Batres en una cartera muy importante y que podía servir de filtro. Un presupuesto, pero lo dejo tremendo. Y podía servir de filtro para mucha información, tener información de primera mano de los movimientos de Brart. Y el recurso económico que lo manejaba a su antojo y su lealtad con López Obrador, pues tal vez lo obligaba en algunos momentos a hacer ciertos comentarios de información que tenía que quedarse ahí con Ebrard.